El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, el cual se basa en la observación empírica y el método científico. En el siglo XIX tuvo una gran influencia en diversas áreas del pensamiento y a continuación se presentan algunas características clave. En primer lugar, rechazo de la metafísica, ya que rechaza cualquier forma de conocimiento que no puede ser verificado empíricamente. Esto incluye metafísica y teología, considera especulativas y no basadas en hechos observables. Los positivistas creen que el conocimiento debe basarse en datos empíricos obtenidos a través de la observación, la experimentación y el uso del método científico. Además, sostienen que todo conocimiento genuino debe derivarse de experiencias sensibles y de fenómenos que pueden ser observados y medidos. Promueven además la idea de que la ciencia debe ser objetiva y neutral, libre de prejuicios, valores y creencias. Ley de los tres estados de Comte. Recordemos que es uno de los principales precursores del positivismo, ya que estos tres estados, teológico, explicaciones basadas en entidades sobrenaturales, metafísico, explicaciones basadas en entidades abstractas y positivo, basadas en observaciones y leyes naturales. El positivismo tuvo un gran impacto en el desarrollo de las ciencias sociales y naturales, promoviendo una visión científica y racional del mundo. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas, especialmente por su rechazo a otras formas de conocimiento y su énfasis en la objetividad y la neutralidad. Es importante también revisar algunas de las críticas más comunes, ya que se incluye la acusación de que el positivismo es demasiado restrictivo. Además, también son importantes para la comprensión humana y que a pesar de estas críticas, el positivismo sigue siendo una influencia importante en la filosofía y la métodología.